Bueno, para comenzar, quería felicitar a José María y a su equipo por la relevancia que ya están tomando estos premios y el peso que la revista ya tiene en nuestro sector. Felicitar también al resto de premiados y, por supuesto, agradecer el premio a la revista, a los lectores que votaron nuestra candidatura y a los murcianos que, como siempre, se han volcado en bloque con mucho cariño. Para nosotros ya la nominación fue un gran éxito. También recordar a todos los que dentro de nuestra organización lo han hecho posible. Desde mis abuelos, que en 1947 inauguraron nuestro primer centro, a mis tíos, mis padres y toda la familia Mesa del Castillo, que en tercera generación seguimos estando al frente. Y, como no, a todos los trabajadores que a lo largo de todos estos años han conseguido que nuestro hospital esté hoy aquí. En especial equipo actual, que en un año de nursing está dando lo mejor de cada uno para que nuestros pacientes continúen recibiendo la mejor atención. Este premio es un estímulo para nosotros, para seguir mejorando diariamente. En nombre de todos los que formamos en el Hospital Mesa del Castillo, muchas gracias y cuídense.